Cantando lo encontré, cantando lo perdí, porque no sé llorar, cantando he de morir. Cantando lo encontré, cantando lo encontré. Cantando lo encontré. Cantando lo encontré. Cantando lo encontré, cantando lo encontré, cantando lo encontré, cantando lo encontré. Cantando lo encontré, cantando lo encontré, cantando lo encontré, cantando lo encontré. Cantando lo encontré, cantando lo encontré, cantando lo encontré, cantando lo encontré. Con ese gozo del brazo No te rompo de un tortazo Por no pegarte en la calle No te rompo de un tortazo 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 No te rompo de un tortazo